Esta noche es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, gracias. Buenas noches. Seguramente tu audiencia aún tiene dudas sobre la explicación que en la mañana de hoy hicieron el propio presidente y el Gabinete de Seguridad sobre el caso Culiacán. En primer lugar, luego de los hechos ocurridos en Sinaloa el pasado jueves 17 de octubre, apenas hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que como en cualquier operación existía un margen de error. También dijo que a pesar del operativo fallido, nadie, ninguna fuerza es más poderosa que las instituciones del Estado. Sin embargo, aún nada sabemos, por ejemplo, de la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en una orden de aprehensión con fines de extradición. Por ejemplo, tampoco sabemos por qué tanto la Cancillería como la Fiscalía General y la propia Judicatura decidieron que era viable la detención y extradición de Ovidio Guzmán. Nada sabemos sobre el agente del Ministerio Público Federal que debió llevar al propio Ovidio Guzmán a la frontera para entregarlo a los agentes norteamericanos. No sabemos nada sobre la participación de la DEA en la localización de Ovidio Guzmán, y menos sobre una posible filtración desde el gobierno federal. Pero acaso lo más preocupante sea que el presidente dijo que no habrá cambios ni en el gabinete ni en la estrategia. Y peor aún, dijo que ordenó a la Fiscalía General investigar todas las inconsistencias cuando la mayor inconsistencia es precisamente de la propia Fiscalía. Es decir, no es posible que la Fiscalía General se investigue a sí misma. Así pues, estamos lejos de conocer en realidad lo que ocurrió y si habrá o no sanciones a los responsables del fracaso. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.